Pues vamos a hacerlo y a ver si es verdad que yo sé cantar bolero Dele maestro Esto es para Fania Almenara, la sonera del Callao que está enfermita Y yo quiero dedicarle esto a ella, específicamente Que se mejore Yo creo que es el momento adecuado que si la quieres sacar A carmelarse con ella Él ni te mira, apriétalo Báilensela Sobre todas las cosas del mundo No hay nada primero que tú Y a pesar de esas cosas tan grandes Las cosas del alma Despierta Dudando de mí ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido así? Inerte La expresión en mí Dios solo sabe Dios solo sabe Que en mis sentimientos Hay cosas del alma Hay cosas del alma De mí para ti Y sobre todas Sobre todas Todas las cosas del mundo No, no hay nada Nada primero que tú Nada primero que tú Y aunque a ti Que parezca mentira Que parezca mentira Tú sigues Durándome Dándome 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 Otro romántico número del ayer Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestra salvacia se reveló tanto así Que yo guardo tu calor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y con pensar Tanta dicha que te di Que por fuerza llevas ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida Yo doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mi vida Adiós y muchos más Yo no sé si entre amor y la eternidad Pero allá está como aquí En mi boca tú hallarás Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida De mi vida Yo doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Y muchos más Yo no sé si entre amor y la eternidad Yo no sé si entre amor y la eternidad Yo no sé si entre amor y la eternidad ¿Ok? ¿Le encantó? ¿Le gustó eso? Dos boleritos románticos de la ayer, ¿verdad? Yo los viví viendo a mi mamá y a mi papá Fincarse cada weekend Y tuve la dicha de poder cantarlo miles de veces Como a cuatro mujeres que tenía yo Que tenía, que tenía ¿Ok? Eso es en el pasado No piensen mal Bueno, vamos a seguir con nuestra salsa Y vamos a cambiar Ya después de los boleros La rutina de los boleritos Ya se acabó eso Los que se afincaron Se lo gozaron Y los que no Se lo perdieron Pero podrán contarlo ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que tenemos maestro?